Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es muy claro el artículo 61 en el párrafo 8. Cuando existen cambios en el segundo debate, por supuesto que se puede hacer. Pero lo que a mí me admira y me sorprende es que cuando esta mañana, el presidente de la comisión dialoga con los jefes de bloque, se sienta a trabajar y en eso se logra un consenso. Se logra un consenso y se avanza efectivamente para poder dar o viabilizar esta ley que se requiere para el país. Pero luego se reúne la comisión a decir que no. Bueno, entonces, por lo tanto, yo sí llamaría en el plazo máximo de ocho días, dice, puede ser en 48 horas la convocatoria para votar, si es que ese es el problema. Pero también aquí tenemos que mirar cuál es el problema. Tal vez desde el Ejecutivo, a través del asambleísta Juan Fernando Flores, insiste en que votemos. Cuál es el apuro también, si ha venido pasando mucho tiempo, dos, tres días. Aplazar eso no creo que es mayor el problema. Lo que sí es necesario recalcar de que en esta ley están incluyendo para garantizar a través de la fuerza pública con el tema de excepcionalidad, de discrecionalidad para poder atacar a las protestas sociales. Eso es grave, señores asambleístas. Por eso es nuestra preocupación. Insistimos de que ese tema debe ser marginado si es que van a votar. Son tres artículos. A pesar, el pueblo ecuatoriano debe saber, a pesar de que eso hemos consensuado esta mañana. Todas las bancadas. Por lo tanto, eso es nuestra preocupación. Así que, señor presidente, yo se pido su voluntad política al señor presidente de la comisión, tal como se ha trabajado con usted mismo y de esa manera poder avanzar en esta normativa. Muchas gracias, señor presidente.